¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a aprender a hacer un chupón para baby shower. Para esto vamos a requerir de un globo del número 9. Vamos a requerir de 4 globos del número 7, o pueden usar del número 9 y inflar los menos. Y un globo ya sea del 260 o 270, inflado a menos 4 dedos. Para empezar vamos a hacer nuestra figura del clúster, yo ya tengo atados los dos pares. Recuerden, si no han visto nuestro video del clúster, pueden verlo en nuestra lista de videos. Después vamos a tomar nuestro globo del 270, lo vamos a doblar por la mitad. Y vamos a introducir en cada lado y vamos a hacerle un nudo doble, para afianzarlo bien y que no se nos vaya a zafar. Una vez que tenemos nuestro nudo doble, acomodamos nuestra figura y ahora sí traemos el globo del número 9. Y simplemente lo vamos a introducir y vamos a darle una vuelta. Y listo, ya tenemos este bello chupón para baby shower, para que puedan decorarlo. Saludos y no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir viendo nuestros videos. Hasta luego.